A continuar impulsando esquemas de prevención y trabajar en las escuelas para lograr resultados más favorables. Se comprometió Marguillán Partida Antifamilias de la Colonia Cortinas. El candidato a diputado local por el PRI Partido Verde y Nueva Alianza mencionó que en cada una de las primarias de su distrito 16 exista un departamento de trabajo social. El 80% de los niños traen una lesión emocional o tienen un problema psicológico o tienen un problema intrafamiliar. El 80% de los niños de un aula, por ello nosotros estamos impulsando como propuesta que se pueda establecer con presupuesto un departamento de trabajo social en cada una de las primarias para que se esté revisando niño por niño. A través de dicho espacio se buscará canalizar a cada menor ante la instancia competente para su atención, como es el caso de becas si es de pobreza extrema o bien de atención psicológica ante el DIF municipal o estatal. Proyectos productivos o empleo para las familias que no cuenten con recursos para la educación de sus hijos.